Con la finalidad de conmemorar el Día del Deporte Ecuatoriano, la coordinación, zona 6 del Ministerio del Deporte, ha programado diversas actividades deportivas y recreativas para este domingo 26 de julio. En el Día del Deporte Familiar participarán también niños, niñas jóvenes, tenemos juegos inflables y juegos recreativos organizados por los instructores del Ecuador Ejército en donde se incentivará también a retomar actividad física, a retomar los juegos tradicionales y el espacio natural en donde ellos pueden recrearse y activar sus juegos. Se detalló que dicha fecha se conmemora en recuerdo a la primera y única medalla olímpica de oro obtenida por el atleta cuencano Jefferson Pérez. Se conmemora un año más de la primera y única medalla de oro que ha ganado el Ecuador en los Juegos Olímpicos. Entre las actividades deportivas se destaca una carrera de marcha que estará abierta al público en general de todas las edades. En la competencia de marcha lo que intentamos es incentivar a los niños desde edades tempranas a desarrollar la disciplina y la constancia de sus entrenamientos en la cual ellos van a competir en categorías desde 8 años hasta 13 años. Esperamos contar con una asistencia de alrededor de 100 niños participantes. El evento se cumplirá en las ex instalaciones del Banco Central. Vamos a desarrollar en el centro activo número 4, este es en la Araucana y Avenida González Suárez, lo que se le conocía anteriormente como el complejo deportivo del Banco Central.